Estamos sobre la calle Iturbe del barrio Obrero, donde estamos trabajando en regularización asfáltica. Este trabajo vamos a hacer entre décima proyectada y quinta proyectada. Son 430 metros de regularización asfáltica sobre empedrado, que va a ayudar a los vecinos a agilizar el tránsito, ya que estamos conectando décima proyectada con avenida Quinta. Esta es una de las tantas obras que estamos realizando para tener una ciudad más ordenada. Gracias por ver el video.